¡Me ganó! ¡Me ganó! Damas y caballeros, estamos de vuelta en Poppy Playtime capítulo 2. Como si los últimos 80 videos no hubieran sido de esto. Pero el día de hoy, estamos aquí. Para que le dejes like al video ahorita mismo nomás. Por favor, bro. Porque hoy voy a enseñarles unos mods únicos. Mods que no tiene nadie. Mods que solo tengo yo. Y únicamente yo, tengo nada más. Así que vamos a probarlos ahorita mismo nomás. Pero primero, vamos a jalar esta cosa para acá. Y a pasarnos esto. Y tú te preguntarás, Orion, ¿qué mods agregaste? Yo veo todo muy normal. Yo te diré, no tengo idea, jaja. Ustedes los van a ver conforme pase el juego. Así que vamos a verlo. Vengo por aquí, vengo por acá. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vamos a jalar esta caja para acá. Bueno, aquí tengo una caja. Eh, espera, ¿qué? ¿Eh? ¿Hola? ¡Hola! ¡Es Poppy! Por favor, es el noob de Roblox. El noob de Roblox que vimos en el último video de mods. ¡Es precioso el Poppy! ¡Me encanta! Le queda muy bien la voz. Es muy gracioso. Le queda muy bien la voz de Poppy al del Roblox. Ok, vamos a venir por aquí. ¡Oh! ¡Hola, señor Roblox! Yo también te veo. Oye, en serio, le queda muy bien la voz de Poppy al muñeco de Roblox. Me encanta. Pero lamentablemente, viene la parte que todos vamos a odiar y que nadie va a querer ver. Roblox, lo siento por lo que te va a pasar. ¿What the fuck? ¿What? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿Qué era esa sombra? Bueno, bye. Y aprovechando que vamos a rescatar a Roblox, les quiero decir que ya pueden usar el código Soy Orion en la compra de Robux. Ok, esta es la parte donde pongo mi mano aquí. ¡No! ¡No! ¡Poppy! ¡No, espera! ¡Mommy! ¡Mommy, espérate! Oh, what the fuck. ¡Qué chingados! ¡Es el Enderman! ¡El Enderman tiene a mi muñeco de Roblox! Genial. La cabeza del Enderman está rara. Esto no es agradable. Púdrete, Enderman. Púdrete. Eres desagradable, Enderman. Adiós, tonto. Vaya, esto de los mods se está haciendo muy, muy raro. Pero bueno, espero que no pase a peores. Ok, pero antes de ir por el siguiente mod, vamos a conseguirme una manita. Apretamos botón. ¡Y manita nueva! Bien, conseguimos la manita. Ok, ahora vamos a jugar este minijuego que claramente no va a tener nada normal. Empezando porque... ¡Esa mona china de allá no me agrada! Ay, wey. What the fuck. Ok, um... Hola, minijuego. Ok, un minijuego. Welcome to... Sí. Eh, what? Hola, esto no es divertido. No es divertido. Menuda cagada. Los Rick Rolls en 2022 no son graciosos. Basta, por favor. Esa cámara está grabando mi perdición. Esto no es gracioso, banda. No es gracioso. Bueno, bueno, gracias, gracias, gracias. No me esperaba más. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No puedo creer que el Enderman esté aquí. Enderman de pacotilla. En serio está muy bien hecho este mod. Es precioso. Que por cierto, aquí está la pinche niña de Squid Games. What the fuck. Genial. Vete para allá, vete para allá. Lórgase, lórgase yo. Ok, ok. Una parte de mí quiere que me asuste. Pero por otra parte de mí dice... Gala. Solo quiero ver. Solo quiero corroborar a que se siente que te asuste. Asústame. 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 No es cierto, no me asustes. Verde. Uf. Estuvo muy cerca. Uf. Se montó en mí esa niña. Eso es ilegal. Por tu culpa voy a ir a prisión. Bien, pasemos este juego de una vez por todas. Unos minutos más tarde. Oh, what the fuck. Mira, el brazo del Enderman se estira hasta acá. Wow. Hola, guapo. Adiós. Cállese la boca. Ok, ya pasé ese juego. Ahora vamos a ver el juego de acá. A ver qué es lo que tiene. Solo espero que lo que esté atrás de esta puerta no sea más raro que lo que ya hemos visto. Yo espero no tener problemas. Solo espero que este video sea normal. Bueno, y adelantando un poquito el juego, vamos a la parte donde me caigo. Au. Ah, vaya. Nada va a salir bien en esta parte donde nos va a caer Mami Longley. ¿Sabe? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chingados! ¡Shrek! ¡What the fuck! ¡Hola! Tú no tenías que ser Shrek. Tú tenías que ser Mami Longley. ¡No mames! Shrek, aléjate de mí. Estás bien guapo. Pinche Shrek, qué hermoso. Espérate. No, no es cierto. Estás bien feo. Ya, espérate. ¿Qué te sucede? ¡Ay, no mames! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah! Excelente. Ahora Shrek nos persigue. ¡Qué genialidad! Top 10 momentos más geniales de la televisión. Lo peor es que ya conozco el juego y sé que me va a aparecer. No quiero que me asuste más, Shrek. Yo sé que va a aparecer aquí. Ya va a aparecer. No, ya ha aparecido, ya ha aparecido. ¡Vámonos! Shrek, estás bien feo. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No te voy a molestar más. Bye, 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 bye. Nos subimos por acá. ¡Oh! ¡Fan culiao la hueá fome de culiao, Shrek! ¡El boludo! Vámonos de aquí. Ok. Shrek no es agradable. ¡Ay, no! Ahora no quiero... No mames, ahí está Shrek. Desde aquí se ve. Oye, flaquito, ¿sí te ves? Alguien dígale al Shrek que sí se ve. Ay, bueno, pues ya qué. ¡Ah, no! Foto el que me persiga. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Qué miedo! Pero bueno. Esto es solo para valientes. ¡Jálale esa palanca! ¡No mames! Ahí viene. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Qué pedo con eso? ¡What the fuck! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah! 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 Ok. Vamos por aquí. ¡A la verga, Shrek! ¡Fuck you, Shrek! ¡Fuck you, Shrek! ¡Fuck you, Shrek! ¡Fuck you! ¡A la verga, la deformidad! Dios, Dios, Dios. Esto está horrible. Esto está horrible. Esto no me gusta nada de la taita. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡No! ¡Pérate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Puf! ¡Odio, Shrek! ¡A moños! ¡Ahora sí, córrele del pinche, Shrek! ¡Shrek tercero! ¡Shrek quinto! ¡Por favor, déjame en paz, Shrek! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Ya! ¡Después de que jugamos el juego del backroom! ¡Ya no quiero volver a jugar contigo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espérate! ¡Wow! 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 ¡Me pasé! ¡Espérate, ahí viene! ¡No, espera! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se largó! ¡Se largó! ¡Seguramente para los que vieron el video del juego de Shrek! ¡Seguramente Shrek se vino a vengar en este juego! ¡No me siento nada feliz sabiendo que un Enderman y un Shrek me persiguen! ¡Oh, sí! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡No, Pidos! ¡Pidos! ¡Deje de poner la mano! ¡No mames, ahí viene! ¡No mames, ahí viene el Shrek! ¡Shrek! ¡Shrek! ¡Déjame en paz! ¡Shrek! 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 ¡Amigo! ¡Shrek! ¡Oh! 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 ¡Eso no es agradable! Ni siquiera salió nada Ok, si pongo estos aquí Aquí, para que no pase Para que Shrek no pase Bueno, vamos a poner este más para acá Ándale, ahí merito Ahí me gusta, ahí me gusta Ponemos la mano Vamos a ver Si por algún motivo ¡Ay, no! Está atravesando los barriles Ni les hace caso No es como el Huggy Wuggy Pero si ya abren Ya, ya No me impaciento, eh Si no abren Si no abren ¡Ay, ay, ay! ¡Pásale! ¡Oh! ¡Oh! ¡La blanca! ¡La blanca! ¡Muérete! ¡Despelléjate, Shrek! ¡Despelléjate, despelléjate, despelléjate! ¡WTF! ¡Mira eso! ¡WTF! ¡Qué chingados le está pasando! ¡A la verga! ¡WTF! ¡Hostia! ¡WTF! ¡Hala! Su cabeza nada más quedó Ahí su cabeza Todo su cuerpo desparragingado aquí Y luego viene esa mano ¿Qué onda? ¡Hostia! ¡WTF! Ok, demasiado desagradable Vámonos de aquí Chicos, espero les hayan gustado estos mods Si quieren una segunda parte de mods Curseados en Puppy Playtime Capítulo 2 Dejen 50.000 likes 50.000 likes para una segunda parte Los mods lamentablemente son de paga Ya que este dinero es para pagarle a los creadores de estos mods Así que bueno, si quieren comprarlos El link está acá abajo en la descripción Y bueno, esto ha sido todo por hoy Nos vemos chicos ¡Chao, chao! Ahora me pregunto ¿Qué pasará si pongo el mod de Enderman Junto con el de Shrek Juntos en los archivos del juego? No creo que pase nada malo No creo que pase algo extraño Yo creo que todo va a estar Muy bien, yo supongo Bueno, solo espero que... Ok ¿Qué cojones? Bueno, suficiente de este juego Me largo de aquí Bye